Hola, hoy vamos a hacer un vídeo que me ha gustado bastante otra gente que he visto en Youtube y vamos a intentar hacer nuestra propia versión que es modas que deberían morir en el 2017 ahora acabamos de empezar el 2018 menos pelos de loca le apunto a algún lado, aquí tengo aquí como un post-it de estos de escritorio del PC y quería haber hecho un Dropbox y verlo en la tableta que es mucho más cómodo que el Lord of the Lord of the Lord, pero da igual así que vamos a estar hablando de, en mi opinión las modas que deberían morir quedarse con el año que ha muerto recientemente vale, noticé que me he vuelto así youtuber profesional y me he comprado una vela que es el tigre y supuestamente huele a no sé, pero huele rico y ahí está jolín, tened en cuenta mi esfuerzo me he comprado una vela cuatro pavis que me he gastado estoy rachando ahora que tengo sueldo, ¿sabes? a ver, va, venga, en serio vamos a empezar esto que yo creo que me va a quedar bastante gracioso vale, tengo puesto primera moda uff, esta me da una rabia ya empezamos duro me da una rabia esto es muy de Youtube y de Instagram estos son de que me he grabado un vídeo antes y los swatches que rabia me da la peña que está maquillada pero yo no es que esté maquillada es que tiene hasta pestañas postizas y de todo puesto ahí y se pone una mascarilla vamos a ver, hija si las mascarillas son es como para conseguir unos beneficios de cuidado de la piel si tienes la piel llena de mierda es que no penetra es que esto es como biología 101, ¿sabes? o sea, si tienes mierda no penetra los efectos con lo cual te estás gastando mascarillas que te cuesta 80 pavos y no estás haciendo nada porque solo por el postureo para el vídeo o para Instagram o lo que sea es en plan ¿sois tontas o qué os pasa? es que me da una rabia yo creo que deben ser mascarillas que les regalan las empresas para que hagan bombo y tal porque es que si no yo no gasto o sea me acabo de gastar 150 no, 141 euros en Sephora y la mayor parte del gasto son dos cremas o sea, esas cremas me van a durar el año entero como me llamo no más ¿sabes? o sea, en plan ¡buah! chava la pasta o sea, es en plan tío si quieres que me crea que te estás poniendo mascarilla y te estás haciendo efectos no te pongas maquillaje porque eso no tiene sentido o sea, pon la cara como estoy yo ahora que estoy limpísima ¿sabes? ¿por qué? porque no voy a maquillar para hacer un vídeo lo siento es que he comprado la vela ya no me pidáis más ya no me pidáis más porque no doy más de mí ahora estoy súper megasomada que me levanta a seis de la mañana todos los días entonces y aparte vengo de clase es sábado pero vengo de clase y eso en plan tío ¿necesitas las pestañas postizas para ponerte la mascarilla en tu maldita casa? no creo que no o sea, en plan me pone histérica y es que las pestañas postizas todo el maquillaje de ojos los labios pintados todo pintado y en plan me estás vacilando y todo el posturo y lo que dice para lo mejor de todo es que como hacen vídeos a lo mejor país y son vídeos mudos es en plan se ponen no sé qué no sé cuánto y luego siempre hacen los gestos de ay, cuando tengo que esperar luego se la quitan y es en plan que gusto y rinning tengo la piel súper bien si pasas así el algodón todo mierda ¿sabes? mierda de maquillaje venga pasamos al siguiente tengo apuntado los iluminadores los iluminadores o sea esto es una tendencia en el 2017 que costa bien ya un poco de antes creo que en el 2015 de 2016 que la gente empezó a venirse muy muy arriba con los iluminadores y de repente todas las marcas tenían o sea antes había iluminadores pero yo creo que uno dos por marca ahora de repente es como tienes una marca de maquillaje y la mitad de tus productos no son iluminadores eres un loser del mercado del maquillaje pero loser total entonces ya es que a la gente se les va muchísimo el iluminador porque los tenemos en crema los tenemos en polvo los tenemos líquidos los tenemos en todas las formas posibles y yo creo que te eches mucho iluminador es que yo creo que se echa el iluminador hasta las partes bajas o sea es en plan se podría hacer todo el cuerpo iluminador o sea tendría una bañera de iluminador y se baña en ella o sea es en plan tíos ya parad espérate que llegue la moda de ponerse iluminador en las cejas y en el pelo espérate que viendo lo visto pues ya también también va a ser eso así es en plan iluminador sí pero con mesura con mesura porque es que si no parece ser una bola de discoteca o sea no me gusta o sea y a raíz del iluminador cosa que odio es la manía de echarse iluminador en la nariz la puntita de la nariz es en plan ¿qué queréis decir? Rudolf tenéis que iluminar ahí el camino de Pava Noel para entregar los regalos a todos los niños del mundo o sea ¿qué me quieres indicar con la nariz brillando? ¿qué quiere decir eso? porque vamos a ver teóricamente que no soy aquí una experta del maquillaje el iluminador va en las zonas altas que teóricamente tú si te da la luz pues sería lo que más resalta porque la luz está antes está levantado resalta entonces yo entiendo que sea aquí esta zonita aquí encima de los pómulos si me apuras el arco de ¿cómo se llama esto? de Cupido sí bueno no sé ¿cómo se llame? hijo la nariz yo no sé tu nariz pero si me miras de perfil sobresale toda la nariz no solo la punta o sea ¿qué narices tenéis? ¿qué narices tenéis que solo resalta la punta? ¿no? ¿lo otro que tenéis metido así topa dentro? no pero es lógico que te eches iluminador todo el puente de la nariz no sé llámame loca ves que aparte es un pegotillo de mierda en la nariz en la punta y súper exageradísimo en plan ¿pero qué os pasa? es que ay de verdad que se muera el complejo Rudolf que se muere y lo peor de todo es que no se va a morir porque yo sé que esto va a seguir y seguir porque no no avanzamos no avanzamos para bien lo del iluminador y la nariz Rudolf es hacia el mal lo voy a aguantar seguimos ah bueno esto ya es personal o sea todo esto es personal evidentemente pero ver chicas en Instagram YouTube gurús de no sé qué no sé cómo llamarlo porque a mí esto de influencia no me vale un montón digamos gente con seguidores eh tío que tienen 20 años o 18 es que son súper mega jovencísimas y están estupendas con una piel perfecta de la juventud y la hermosura y de no tener preocupaciones ni de trabajar ni de nada y que tengan ya más o sea no son operaciones pero retoques estéticos rollo los labios como morcillas del ácido hialurónico que te has metido ahí a apuntar pero es que yo creo que te los hinches un poco porque digas ay es que tengo arruguillas y no me gusta bueno pues te los hinchas un poco y así pues quedan más alisados y te ves mejor me parece correctísimo pero tío como puñeteras morcillas o sea si son morcillas de Burgos pues así morcilla por arriba morcilla por abajo es en plan super exageradísimo es en plan pero de verdad tú te ves bonita así bueno ayer vi un vídeo de una que es que era que tenía extensiones de pestañas o sea super exageradas porque de las pestañas como 3 centímetros y los labios como puñeteras morcillas y es en plan pero hija tú te ves bonita así o sea evidentemente es su cara hacer lo que le da gana pero es que de verdad teniendo 20 años que es duro que llegara a los 20 años siquiera tío de verdad si empezamos así o sea cuando estás 40 años 50, 60 te pegas un tiro porque es que no sé o sea un poco más de que eres alguno mismo si con maquillaje te arreglas todo eso te puedes la nariz rudolf y nadie está mirando para tus labios o sea que nadie se me enfade que estoy super exagerando que más cosas tengo vale hasta aquí lo que tengo apuntado de maquillaje creo que se me hubiera ocurrido alguna más esta mañana pero como no te llegan a decirme yo lo he apuntado pues dejémoslo ahí siguiente voy a pasar al siguiente tema así un poco jocoso y luego ya lo pongo en temas serios bueno si ya sabéis que yo llevo varios años roleando en foros o sea roleados en foros que es como rol de toda la vida pero más rollo narrativo como tienes que escribir pues tienes que es playarte redactar estas cosas tío de verdad estoy artísima 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 y esto es personal que cada uno lo haga ahora por siempre de gente que imagínate tal serie está de moda ahora mago los pejotas tal cual así que no es que cojas el actor porque te guste lo has visto ahora y te gustó y te hagas el pb del actor con ese actor y tal es que coges su cara coges su como se dice caracterización para el personaje que están haciendo en la serie x que te gusta y luego en la historia es exactamente la historia de ese personaje en ese plan se puede tener menos imaginación o sea es en plan de verdad es que es clavaos o sea calcaos pb caracterización historia todo todo es que es tal cual es en plan en serio o sea en serio que pereza de la vida de verdad que pereza y no es que lo vea una vez es que lo veo todo el rato todo el rato todo el rato en serio no tenéis imaginación si no tenéis imaginación para que no es vuestro propio personaje o sea en plan rollo cosas que te gusten de varios personajes que hayas visto en libros o lo que sea y fusionar y crear tu propio personaje o sacado de cero si no tenéis imaginación para hacer tu ficha de personaje ¿qué imaginación vas a tener para rolear? pregunto no sé no sé me diréis que estoy equivocada y que no tengo razón pero yo lo veo así bueno otra cosa que me raya de los foros de rol es el rollito incesto o sea en serio 2018 y lo más rollo erótico festivo que se te ocurre rolear es que te chuscas a tu hermano mellizo porque casualmente siempre son mellizos siempre que poco original por dios por dios ya para de verdad que pesadilla y la última cosa que se me ocurre ahora mismo que me cansa ya de los foros es el mítico foro que te puedes hacer cualquier personaje de cualquier forma adelante como lo sea y todos casualmente son hombres casualmente todos son gays casualmente todos son como se dice no sé cuál es la palabra correcta pero que nunca tienen pareja que siempre están echándose un polvete con cada uno y nunca repiten y son todos distintos y la única razón de ser de esos personajes en los foros es chuscarse a todos los hombres del foro es en plan o sea no es que tengas tu vida y porque te guste te apetezca chusques no 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 es que lo único que rolea es chuscarse a diferentes tíos y digo yo una vez que te hayas chuscado a todos los personajes que hay que haces de tu vida no sé no sé eso es que en fin si son felices adelante evidentemente no hacen daño a nadie y tienen donde hecho el mundo pero a mi me parece una estupidez opinión personal si me roleas o sea si tienes vida y luego aparte el chuscamiento pues evidentemente es la vida ahora que se nota se nota perfectamente cuando son gente que solo hacen esos personajes solo para eso y es que canta muchísimo y y esta es la última jocosa que voy a decir y luego ya pasamos a cosas serias la moda de los abrazos gratis es que estos los que se tenía que haberse muerto el de 2017 si llegase muerto el 2017 el 2016 el 2015 el 2014 2006 y el 2006 tenía que haber muerto yo no sé porque más de 10 años después seguimos con esta tontería o sea de verdad ya parad si el primer año los eventos otakus frikis varios si es super gracioso abrazos gratis han pasado más de 10 años superemos superemos el abrazo gratis por favor por favor si es que encima yo llevo hace años que los veo con el cartel y nadie les abraza es que olvidaos ya se murió se murió si queréis abrazos tendréis que no sé curraroslo buscar otra forma me molesta me molesta muchísimo seguramente sea porque yo ya he crecido ya tengo mis 32 años y ya demasiados años eventos frikis vale ya pasamos a cosas serias que deberían haberse muerto en el 2017 y no están todas pero bastantes que quiero incidir en ellas primero en España monotema de Cataluña o sea en serie medios de comunicación cuando haya noticias nuevas yo entiendo que deis la noticia que hagáis debate debate del redebate el debate del redebate el redebate del debate del otro que él debatió y no sé qué cuando haya nuevas noticias nuevas datos nuevas cosas que decir pero que llevemos años que solo se habla de eso nada más que eso cuando no hay noticia nueva que no ha pasado nada absolutamente nada y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos sinceramente cansa cansa porque es que en el tiempo que tú has estado solo hablando de eso cuando no ha pasado nada nuevo cuántas mujeres han sido violadas cuántos niños han dejado la escuela cuánta gente se ha quedado en la calle cuánta gente no puede comer y está pasando hambre que esos temas no importan eso sucede en España no hay que irse de África ni nada del estilo es que eso pasa en España pasa en España y no estamos dando visibilidad hay más problemas hay más noticias a lo mejor yo que sé un científico lo dudo casualmente tiene dinero porque le han dado una beca de lo dudo casualmente España paga e investigue que tal ya ha conseguido algo útil en la humanidad o yo que sé o mismo un bombero salvó ahí una familia de un incendio es que ¿qué pasa? si esas cosas no importan da igual da igual lo que pase que a lo mejor consigamos que España tenga un nuevo monumento o algo patrimonio de la humanidad o que se haya salvado yo que sé una masa o sea una masa forestal que estaba perdida y se ha recuperado yo que sé que se ha evitado la extinción de yo que sé que especie o sea os he descubierto una nueva especie es que en serio en serio me hagan noticias en España para solo hablar de eso es que yo estoy cansadísima cansadísima porque no veo que avance porque esto ya estoy metiéndome en política y a la gente le va a gustar pero no veo que avance por ninguno de los otros lados ni por el lado del independentista ni por el lado del gobierno central me parece igual de sus normales todos sinceramente igual de sus normales todos que no quieren dialogar y yo no sé qué pintan en política porque se supone que política es negociar y estas cosas y representan al pueblo y para mí ni representan al pueblo ni el gobierno central ni el no sé qué es ahora ex gobierno del parlament o gobierno como queréis interpretar porque ya no sé cómo interpretarlo ninguno de los dos están dialogando ninguno de los dos está avanzando ninguno de los dos son buenos políticos no están representando al pueblo y no están intentando solucionar nada son igual de gilipollas todos para mí y eso que quede consta y bueno es eso no voy a meterme ya más en rollos políticos ahora vamos a rollos muy serios corto también a ser pero bueno más serios el 2017 ha sido un año de bastante reivindicación feminista o sea desde que nació el feminismo siempre ha ido mucha reivindicación pero casualmente en el 2017 yo no sé si por qué seguramente porque ahora sí que vende en los medios de comunicación y antes no porque todo es por la pela siempre antes digo más debate y más visibilidad en los medios de comunicación con lo cual yo agradezco evidentemente pero a la vez el tener más visibilidad hace que resurjan de las cenizas no sé cómo decirlo la gente más machista asquerosa sexista y sin normal y poco tolerante entonces cosas que deberían haber muerto aparte del machismo el patriarcado y todas estas cosas y el sexismo pero bueno eso ya son como conceptos más amplios voy a centrarme cada ocho horas una mujer es violada en España bueno violada que lo denuncie porque a lo mejor de las que no denuncie no lo sabemos harta harta estoy harta estoy de la frase de que que culpabilice a la mujer violada le voy a visualizar un ejemplo cuando a un señor que tiene una joyería digo señor que quede claro que es macho cis blanco hetero sabes los que nunca tienen problemas tiene una joyería y viene un señor la traca y fatalmente yo que se le pega un tiro lo mata alguien en su sano juicio dice que la culpa es del hombre hetero cis blanco por tener joyas expuestas en el escapate de la joyería porque claro va provocando va provocando que se le robe es que si lo han matado es su culpa no haber salido así de casa es que vas provocando o sea yo no sé pero los dos de los de frente más de la mitad bueno más de la mitad el 90% de la peña no los tiene te lo digo ya o sea en este tema es que es que me parece tan horrendo y lo más fuerte que leí bueno porque antes lo leía tanto por falta de tiempo falta de concienciación como quieras llamar con lo del juicio de la manada es que yo en mi vida vi tanta barbaridad o sea decir que la chavala no fue violada porque intentó rehacer su vida y tenía viajes o sea que hacía es que me quiero dar detalles o sea o que salía con sus amigas y que sonreía o yo que sé esto es lo que me faltaba hombres heterosis blancos diciéndome como debe actuar una mujer violada es que de verdad yo de verdad es que yo no sé si estamos en el siglo XXI o en la edad media os lo juro por Dios o sea es que de verdad de verdad es horrible horrible luego otra frase que ahora mismo no me sale como es la frase exacta pero es muy muy mítica y estoy hartísima de ella de escucharla es imagínate un chico le dice a una chica realmente de malas maneras que si chuscan y la chica le dice que es lesbiana y la contestación es eso es lo que te falta una buena polla a ver que parte de que es lesbiana no has entendido no es cuestión de pollas es cuestión de que no le interesan las putas pollas ni la tuya ni la de nadie ni gorda ni flaca ni ninguna ninguna hola respeta la sexualidad de la peña no quiere follar contigo fin de la cita o sea fin asume que no vas a follar con esa tía venga a tu casa haz una pajilla lo que te dé la gana pero ya o sea que frase mierda es esa ojalá se quedara en el 2017 y nunca más volviera a surgir pero sé que es algo que nunca va a dejar de estar ahí porque yo o sea sinceramente cada vez tengo menos fe de que evolucionemos a una sociedad feminista o sea la he perdido toda hace ya años más esta también bueno es que esta ya es la última que digo sobre feminismo pero queda muchísimas cosas en el tintero que evidentemente son evidentes yo hace falta os las digo leer libros artículos feministas y ya os entenderéis leer mujeres feministas por favor esta también tela la manía de los tíos por supuesto blanco heterocis porque como no han sufrido presión no saben lo que es ni quiere entenderla es que ya no es que no la sufra es que no la quieren entender que tú digas algo y esto me ha pasado en mi equipo de Quidditch y todo que tú digas algo no te hagas ni puto caso o como sumo te diga ay relájate es que estás histérica chorradas así a los 30 segundos de relojito lo dice un tío lo mismo que has dicho tú la mejor idea del mundo y tu cara de gilipollas de te he dicho eso hace 30 segundos y me has llamado puta loca del coño prácticamente yo es que solo le falta esto que lo vuelva por el corsé así te lo digo de verdad de verdad que paciencia hay que tener y nada chavales hasta aquí mis mis pinceladas de lo que debería morir en el 2017 evidentemente en temas políticos sociológicos faltan mil mil millones de cosas por decir pero no voy a estar hablando sin parar infinitos días o sea que son cosas que bueno que yo siento que deberían morir evidentemente el feminismo no es que sienta es que debería no es que sea mi opinión personal el resto sí las cosas es opinión personal lo último que he dicho es muy serio y nada os deseo un feliz 2018 que vuestro deseo se cumpla que muera el patriarcado y que viva no sé la sexualidad de cada uno que haga lo que da ahora eso sí usad profilásticos y con consentimiento todo por favor por favor con sentimientos profilásticos y así viviréis una sexualidad muy sana nos vemos adiós con sentimientos profilásticos Gracias.